¿Y no te gusta todo esto? ¿Es el sueño de toda mujer? Estar con el hombre que las ama, en el paraíso. Yo no creo que piensas que no estoy aprovechando. En serio, la visita con Yuga fue para poder... Aplacarme. No para ser el amor, ya lo sé. No, 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 espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tienes que controlarte, En serio. ¿Estás segura? Sí. Es que ya no puedo resistirla. ¿Estás loco yo? No importa si es aquí o en el paraíso mientras sea contigo, de verdad. No importa si es aquí o en el paraíso. No importa si es aquí o en el paraíso. ¿Qué pasa? Mi amor, en serio no te preocupes por el dinero que se gastó o no se gastó. Tenemos todo el día y la noche para estar juntos. ¿Cómo que la noche? ¿Qué querías que nos quedáramos a dormir aquí? ¿Por qué no? Adolfo, tenemos que hablar. No, 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 no lo entiendo. Dime qué hice mal, qué fue lo que te incomodó tanto. A ver, es que no es tu culpa. No, es que dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer para que seas feliz. Que deje de hacer, pídeme lo que sea. No, no, no tienes que hacer nada. Lo único que puedo más bien pedirte yo es que me perdones. ¿Cómo? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Porque no va a funcionar. Porque nunca va a funcionar, nunca fue así. Por venir al paseo, por decir que sí, por todo en realidad. Intentar las cosas, es eso. El intentar algo que tendría que ser mutuo, ¿sí me entiendes? A ver, es el día de mi cumpleaños y ni siquiera puedes hacer un pequeño esfuerzo por mí. Es que, ¿por qué voy a hacer un esfuerzo? Si el contrario tendría que ser espontáneo y orgánico, que algo que saliera naturalmente, no esforzándonos. O sea, yo todo el día llevo tratando de comunicarme contigo. Y tú no escuchas, no, no sé, estás en otro lado pensando en Saúl, seguramente, no sé. Yo planeé todo esto, ¿sí? Yo lo planeé, a mí no me importa, pero yo quiero que estés bien conmigo. No, eso, nada más, pero te pedí matrimonio, Monica. A mí, yo te obligué a ti, no. Sí, ya sé, ya sé, las circunstancias no eran correctas, la regué ahí, soy un tonto por eso, estabas de luto por ya ser. No, a ver, yo lo que no quiero es que te sientas así como un tonto porque... porque no te amo, Adolfo. Perdóname, ¿por qué voy a mentirte? No, no, no te mereces eso. Discúlpame, pero no podemos seguir juntos. Adolfo, a ver, yo no quería que las cosas pasaran así, menos el día de tu cumpleaños, te juro que no es intencional. Bueno, ya lo hiciste, ya lo hiciste, eres libre, puedes irte con quien quieras, tienes todo el camino libre. A ver, tú también tienes el camino libre. Puedes conseguir a la mujer que quieras, una mujer que realmente te ame como te mereces. Pero yo te quiero a ti, Monica, te quiero a Tito, desde el día que te conocí en el hospital, desde que éramos amigos, pues, inseparables, desde siempre, desde que me dijiste que sí a esta relación. A ver, sí, yo lo entiendo, pero justamente eso, yo no quiero perder tu amistad, Adolfo. Por eso mismo, porque somos amigos, porque somos muy buen equipo juntos. En realidad, si te dije que sí, no es como antes, es que uno tiene que tener ahí a fuerza el compromiso de casarse con esa persona, ¿no? Digo, estamos en el siglo XXI, no sé, es... Yo lo que menos quiero es lastimarte, Adolfo. Monica, yo arriesgué mi vida por ti. Y a mí no me metí un balazo gracioso. Perdón, no, 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 de decir eso, lo siento, no sé. Es que no sé qué decirte para acercarme a ti, no sé qué hacer, ¿eh? Tú no valoras nada de lo que hago. No, es que sí lo hago. Valoro todo lo que has hecho por mí. Que eso te quede muy claro. No tengo por qué mentirte. ¿Eh? Has hecho hasta lo imposible por ayudar a mi jefe. Lo ayudaste en todo su proceso de enfermedad a mí cuando llegué a la ciudad, todo. Has hecho por mí y eso, eso me hace quererte como te quiero. De verdad, te estimo mucho, pero como mi amigo. Solo como mi hijo. Pero eso no es lo que yo quiero de ti. No tengo otra cosa más que ofrecerte. Te estoy hablando con el corazón, Adolfo. No quiero mentirte. ¿Para qué? Mira, la neta, yo entiendo si ya no me quieres ver, si no me quieres hablar. Entiendo y respeto eso, pero pues tampoco yo quiero perder tu amistad. ¿Qué haces? O sea, me ha dado mensaje al piloto para que prepare el helicóptero y tú te regresas con él. Yo, yo voy a ver cómo le hago. Adolfo. También tú, ¿cómo quieres que reaccionara? ¿Qué pasa, Mona? Me siento terrible, mago. Terminé con Adolfo y tenías toda la razón. Nunca debí de haber venido. No, Mona, a ver, ¿tampoco te eches toda la culpa? Pues, Adolfo sabía que tú estabas enamorado de Saúl desde un principio. Pues sí, pero es que no podía dejar de pensar en Saúl. Todo, todo me recordaba a él, cada movimiento, cada palabra, no sé. Me sentía muy mal y culpable porque pues también sentía que estaba engañando a Adolfo. No, a ver, Mona, no le mentiste. Terminaste con él, pero pues fuiste sincera. Él no se merece esto. Te lo juro, es de los hombres más transparentes que he conocido en mi vida, mago, y tú lo sabes. Señorita, el helicóptero está listo para partir. Gracias, ya me voy. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Estoy bien, gracias. Te marco después, majo. Chao. ¿Pasó algo que no fue de su agrado? Mira que siempre somos muy cuidadosos con los invitados de la doña. ¿La doña? Claro, el helicóptero en el que viajó con el señor Mendoza es de ella. Mona, mira quién llegó. ¿Quién es? Ay, señora Azucena, ¿cómo están? ¿Eso quiere decir que aceptaste? Bueno, ¿cómo están? Pues es que la señora Azucena en el camino me venía contando cómo era, pues, el trabajo en la cocina de la fundación y por eso estoy aquí. Ay, pues, qué bueno, ahora sí vamos a estar las tres juntas. ¿Y la Azucena, qué tiene? ¿Está bien? Mónica, yo, yo, yo no te quiero molestar. No, pues, yo nunca me molesta. Más bien estoy muy agradecida contigo por todo lo que has hecho por nosotras. Yo, yo, yo de verdad no, no te quiero molestar con mis problemas. No, ¿cómo que usted nunca me molesta? ¿Tú sabes algo de Saúl? Hace 24 horas está desaparecido. A ver, ¿cómo que Saúl está desaparecido? Si él, él no te ha llamado a ti, monita, ¿de verdad no sabes nada de él? No, y como, ¿por qué me tendría que buscar? ¿Qué está pasando? Me está asustando. A Altagracia le lo citó para ver lo de la construcción del segundo módulo de la fundación. ¿No te dijo que la iba a ver? No, en realidad no tenía ni idea que Saúl se iba a ver con Altagracia. Yo estuve con Adolfo celebrando su cumpleaños. Pero pues Saúl quedó de verse con la doña. Sí, sí, lo comentamos todos en la fundación. ¿Entonces desde ayer no saben nada de Saúl? Ni siquiera sabemos dónde está el terreno donde quedaron de verse. Lo único que sé es que la última persona a la que vio fue Altagracia Sandoval. Claro, ellos no. Ellos no querían que yo subiera. Hasta la misma Altagracia me pidió que me fuera de ahí y que no volviera. Seguramente era porque Saúl estaba en su recámara. No. Con ella. No, no puede ser, no, no. No puede volver con ella, eso es imposible. Es que con razón me habló tan segura como mujer. Estaba muy seria y me exigió que me alejara de él. Claro, tiene mucho sentido. No, fíjate que no. Él no puede volver con ella. Él no quiere volver con ella, Mónica. Y si Saúl hubiera estado en esa casa, ¿tú crees que no hubiera bajado a hablar contigo? Él no es así, tú lo sabes, Mónica. Es solamente una suposición, señor Sosé. Pero tienes razón. Saúl no es así. Si hubiera estado ahí, me hubiera dado la cara. Él jamás escondería de mí. No es así. ¡Gracias! Gracias.